Ya nos conocíamos, solo estábamos igual de vacíos Pues que a soledad la que me hizo pensar que eras como una diosa Me había caído de otro planeta Yo solo quise nombrarte mi bella, hacerte castillo, subirte a un nicho Tal vez fue eso lo que te hizo salir corriendo, pues por lo visto Y es tanto miedo, tanto promisorio No por ti, no puedo explicar, ni siquiera imaginar Por qué me harías tanto mal, no te fuiste hasta ver sangrar, herida No por ti, no entendé Que erradica tu placer Disfrutabas hacerme mal Que ganarías antes, no sabía Medirán Y es que siempre llegué Tu leyenda a la oscuridad No tocó hasta este extremo Tu amor es como un dulce veneno, siempre recorre todos tus sueños Con tu alegría, que siempre se iba, con tus caricias, siempre deprisa Tu sonrisa tan indecisa, solo alargaste el pelo estar ¡Aquí a mi heredero! 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 ¡Gracias!